¿Quién es? No me conoce, me llamo Marcel. ¿Qué quiere? Llamo por un asunto que dejó encargado su marido, Estras. ¿De qué va esto? En mano cuelgue. Estras dejó encargado esto mucho antes de su muerte. Si quiere ser madre de un hijo de Estras... Puede serlo. Estamos buscando la posibilidad de amar en el lecho de muerte. No lo olvides, Jean. Morirse es dar un paso donde el pie no se posa. Un paso en ninguna parte. Quizá este lugar que habitamos con tanta seguridad se abrirá esta noche antes de llegar la madrugada. ¿Cómo se puede saber que no es mejor la situación de los lugares en que la fortuna ya ha agotado sus fuerzas? Escribamos del 1 al 10 nuestro deseo de tener un hijo. ¿Y si actúas como si no existiese esa amenaza de muerte? Es una amenaza de la muerte. No de muerte. ¿Acaso el dolor es patrimonio de los adultos? Mi nombre está escrito aquí. ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo? ¿Qué? ¿Por qué cree usted que está enferma? Edmond debe seguir el impulso que te lleva a los lugares donde viajas cuando te desmayas. Por dígame algo y ese algo, ese poco me servirá. Me pareció un buen regalo por si las moscas... Porque la mejor manera de ahogar la demencia de otro es con la bondad. Estamos ante una alucinación. La muerte va a formar parte de todo esto tarde o temprano. Y que ese hombre, un cuerpo endeble y frágil, ha abandonado a todas las insolencias de la suerte. Por lo que counts Eranín, incóngo critique. Como lo hiciste convierte la muerte. Y que Office weerOW63. vivir con un conflicto. Sinojero. Qu Isabela21. La muerte va a formar parte de todo esto tarde. iene a la muerte.